Yo, muchos MCs entran al casino, solo yo salgo contento, cuento el dinero y no te cuento cuánto, yo soy la banca, tú solo víctima de mi trampa, esta inminencia con resistencia arrogante aguanta, aunque bajara el listón, seguiría estando altísimo, tú creías que era un santo y solo soy majísimo, so nice, pero no me jodáis, don't try, no me conocéis bien mal, no me conozcáis, right, ahórrate los consejos, el ridículo, tú no llegaste más lejos de tu círculo, tú no llegaste tan lejos, guarda tus ínfulas estúpidos, solo eres mi pupilo, te crees que triunfas, será en tu casa o con tu séquito, a mí no me impresionan tus pequeños logros chico, fácil te quito la ilusión de tu supuesto éxito, chaval te estoy petando el culo en tiempo real y ni siquiera me excito, andas obsesionado, orgulloso de tus visitas, ahora es Dios quien te visita, se acabaron las risitas, comienza el drama, se acabó el tiempo de hadas, donde tú y tus amiguitas esperabais que fallara, que ya no me quedara clase, que infelices soy, bajo esas máscaras de duro solo hay putos toys, fake homies y haters de paisano, ahora estamos solos tú y yo, sal del armario hermano, te pierdes lo bueno, siempre buscando el fallo, yo no lo hallo, en mi rap te vas a quedar bizco, date un pellizco no es un sueño ni una cifra al azar, yo he vendido más de 120.000 discos, sigo pensando que vivo de la caridad, tú sigues diciendo que yo soy un vendido más, como si fuera fácil reventar un escenario, reto a hacer lo mismo al que se atreva a juzgar mi salario, que cuanto cobro por los milagros que obro, te digo el triple me sobro para ver tu rostro de horror, es tan incómodo que encima te compares, yo te doblo como un junco bro, deja ya la GoPro y ponte a estudiar rap un rato, analfabeto no me sirves ni para azafato, florero de foto, mujer objeto, teléfono en el geto, voy sin recato, demasiado bien te trato, si te llamo Toyaco, tú no eres del geto, go, basta ya de farsa, el rap sa, vive en la 13 y sin ir de gangsta, te da lecciones de humildad y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel, paz para Henry, para su escuelita, en una visita aprendes más de hip hop que con el puto bambada, es más, paz para los que se ocupan de esos que nadie se acuerda, ellos tienen mi respeto, no artistías de mierda, pocos a día de hoy me hablan de arte o de música, sino de cómo llegar a ser figura pública, a ti no hay quien pague por verte, si por perderte de vista, ya verás cuando despiertes carne de psicoanalista, solo tú en ti has creído, pero hay borrones entre la realidad y tus propias adulaciones, lo siento no soy Jesús ni un Dios justo, soy más bien un susto en la cara de mis mamones, no tengo nada que demostrar, no estamos a la par, cuando tú aún estás por definir y yo aún estoy por abarcar, yo tengo el toro no bajo mi custodia, tú tienes mucho que aprender de mi tutorial, mucho que trabajar, me da que sos un mito si os van a bajar, vuelve el mito estaba escrito que iba a machacar, yo no necesito tu aprobación, te lanzo un socavón cabrón, sé que comentas que ahí sí vive de las rentas, pero yo fabrico éxitos, co vivo de las ventas, ni vieja guardia, ni leyenda, ni noventa, soy un género en mí mismo, sí, como la mala, no, no seré yo el que os enseñe a limitar, os voy a visitar a los necesitados, ofuscados, enquistados, siguen sus oídos, nunca conquistados, siempre encasillados, siempre encasillados, tengo 34 palos, pavo, me he pasado, más de la mitad engañado por el estado, más de la mitad engañado por todos los medios, lo que está claro es que nos quieren separados, etiquetados, enfrentados, dualizados, individualizados, enemistados, si simplemente os informarais, entre vosotros con respeto, pero en que se han convertido los foros, no juzgues y no serás juzgado, aprende del que sabe, enséñalo aprendido a tu hermano, y hay demasiada mierda en todos los putos lados, mantente positivo, tío, haz del mundo un sitio más humano, si no puedes o no quieres, deja que mi rap te sacrifique, mil técnicas de snook que te aplique, fíjate, luchas contra un ente así que diques como un dique, mi palique, no ha nacido en sí que me desmitifique, dejo el micro como un colador, filtro versos y ahora te bebes este té con sabor a violador, pero el jugo de mi cerebro es agrio, yo como el Mario, convierto este papel en un obsesionario, porque el tiempo de mis fans es sagrado, me paso un largo rato en cada cacho para dar lo mascado, y hace años que te lo aflertí, no puedes competir con una mente febril de lo fértil, yo vine desde abajo con mi educación modesta, eso no resta para que quiera que mi obra de arte sea grotesca, yo jodo con todos esos cliches, money and bitches, MCs me los como crudos, como ceviches, bajo perfil como ha de ser, yo sin grandes aspavientos ni excentricidades, deseo agradecer a los DJs que escrachean mis frases, a los rappers que me nombran en sus letras, bien feliz que me hacen, peace and love, pero al que reniega de mi con un dolor atroz, una enfermedad veloz a su voz, en pocas palabras yo, en números, en número uno, tú querrías verme frágil pero no, con KCO no puedes hacer un pack, de fin era indefinible, jugo de puto crack, mi música no es para tontos, pero hasta un tonto puede intuir belleza en los gordos flows que monto, motherfuckers. Gracias.